Estoy en el medio del mar Egeo, en un crucero que estamos realizando cerca de Grecia y Turquía. Este crucero es bandera turca y estaba pensando y veía a todos los empleados y existe lo que muy pocos tienen en cuenta en la comunicación, escuchá bien, en la comunicación organizacional, en la comunicación interna, en el público interno y los empleados, parte del público interno, que vos te encontrás aquí como un ejemplo que te estoy dando, porque sabés que todo lo relaciono con mi pasión por la comunicación, tiene que ver con que ellos hablan inglés, pero encontrás personas de Argentina, de Cuba, de Filipinas, de Francia, de distintos lugares. Ahora el desafío está en nosotros los DIRCOM, ver cómo hacemos relaciones públicas o comunicación multicultural, cómo lograr un mensaje que vaya a nuestro público interno y a la vez separado, atomizado, dividido, apuntando a cada uno de ellos entendiendo su procedencia, entendiendo sus usos y costumbres. Es un desafío muy grande. Relaciones públicas multicultural, comunicación interna multicultural. Tenerlo en cuenta, estudialo, analizalo, cualquier cosa me escribís si tenés dudas, pero esto tiene que ver con la comunicación organizacional. Mucha pasión por la comunicación y como siempre digo, DIRCOM en el corazón.